No existen palabras para describir la labor de una madre. Todas cumplen el papel más importante en la vida de sus hijos si son quienes edifican el hogar. Algunas lo hacen desde la casa, otras en el corre y corre de las mil y un actividades, también otras con valentía cumpliendo doble rol y otras en la dulce espera. La típica frase de mami no lo encuentro y luego con sus superpoderes lo encuentran a la vista de todos. O el típico domingo 10 de la noche con el mami, mañana tengo que llevar cartulina a la escuela y la mamá se las ingenia para que sus hijos lleven todo al pie de la letra. Así son las madres, lo hacen todo por sus hijos movidas por el amor incondicional. Ese es el caso de Claudia Paladines, una linda mamita de dos niñas de 7 y 10 años, que cada mañana empieza su día a mil por hora, entre las niñas, su negocio y la vida de esposa. Sin embargo, es una adrenalina que ama vivir, ya que le permite estar presente en cada momento importante de la vida de sus hijas y esposo. Me gusta estar siempre involucrada. A veces escucho que dicen, no, son para mamás que no tienen tiempo, que no tienen nada que hacer. No es así, no es que no tengas tiempo. Es que quieres involucrarte porque quieres estar presente en cada paso que tus hijos están dando, en ese crecimiento que al final te necesitan como madre y padre también. Y es cansado igual porque termino de hacer eso y tengo que correr a la casa porque tengo que cocinarles. Y la verdad es que sí, es hacerte un ocho. Y soy feliz, o sea, no lo cambiaría por nada. Una madre aguerrida y valiente. Son solo dos características que describen a Janina Cabrera, mujer de temple que desempeña el doble rol de madre y padre. Con miedo, pero a la vez con orgullo y lucha, es como Janine ayuda a crecer a su hija adolescente de 13 años. El camino no ha sido fácil, sin embargo, con el apoyo de su familia, ha recibido la guía para la crianza de Fabiana. Nunca estuve sola, siempre he estado con el apoyo de mi madre, mis hermanas, y pues la figura paterna de mi abuelo. Entonces, ahí hemos estado junto a ella en cada paso que ella ha dado. Y ha sido solo difícil en cuestiones de que a veces no puedo yo cumplir ese rol por más que quiera. Eso nunca va, nunca voy a poder complementar esa parte. He aprendido a hacer apoyo para ella. He aprendido a estar con ella en todo tipo de situación que ella se haya enfrentado. Y siempre tratando de levantarle su autoestima, su ánimo, y creo que darle la seguridad, eso es lo que ha hecho que ella no le haya faltado la figura paterna como tal. Y la dulce espera, otro sentimiento que viven las mamitas. El sentir las pataditas de su bebé en la panza, y a la vez la emoción y miedo porque no saben aún qué esperar del momento, sino que lo van viviendo y aprendiendo paso a paso. Así cuenta los días María Fernanda Valdión, quien en pocas semanas tendrá su bebé en brazos, pero ya está sumergida en mil sentimientos a flor de piel. Yo me sentí madre desde que me dijeron que iba a ser madre. La verdad, si me da miedo, es mi primer hijo. Ese momento va a ser muy emocionante verlo, conocerlo por primera vez, y es el más esperado. Y espero que ya llegue el momento para conocerlo. Madre una, pero con mil papeles por desempeñar. Sea cual sea el papel, ellas siempre lo hacen con amor. Lo que sea por ver sonreír a sus hijos y crezcan en un ambiente con mucho amor. Informo para UCSG Noticias, Daniela Falquez.